Punto positivo, aquí es muy difícil sacar algo, hemos empezado creo bastante mejor, con más posesión, hemos hecho el gol, hemos entrado con más dominio del juego. Luego ha habido una fase que el Tenerife en esas transiciones nos ha podido hacer daño, sobre todo en la estrategia, y yo creo que en el descanso teníamos la sensación de control del partido. Bueno, el 1-1, ha habido una jugada aislada y enseguida nos hemos puesto por delante, y hasta la expulsión, aunque el Tenerife ha tenido también opciones, pienso que teníamos el partido controlado. Luego a partir de ahí nos ha costado mucho, ellos han apretado mucho, para mí tiene una delantera espectacular, juego ofensivo, con muchos jugadores ha metido y nos ha costado contrarrestarlo. Para mí el punto positivo, durante fases del partido pensé que podíamos ganar y también pensé que podíamos perder. Para mí ha sido un buen partido, con distintas fases, distintos momentos, y sí, yo creo que para el espectador ha sido un buen partido. Para los entrenadores supongo que, por lo menos en mi caso, no, porque he visto momentos que lo teníamos muy controlado, y momentos donde teníamos fuera totalmente el control del partido y nos podían hacer daño, sobre todo por el perfil derecho. Nos han entrado mucho, muchos centros, mucha segunda acción, y eso nos ha costado, sobre todo, salir en los últimos 20 minutos, que ahí el agobio ha sido bastante grande. Pero me voy muy contento porque pienso que la sensación del equipo es muy buena. Aquí venir y empezar el partido como lo hemos empezado, con una jerarquía y un dominio del juego muy grande, y esa es la forma de seguir trabajando y seguir mejorando. Pienso que es un punto que nos da la sensación de que estamos bien. Estoy contento con el partido hecho aquí por el equipo. Sí, por pegada incluso, puede ser que ellos hayan tenido, aunque nosotros también hemos tenido alguna ocasión clara, por pegada a lo mejor el Tenerife ha tenido más ocasiones, pero ya te digo que esos momentos del juego han hecho que para mí sea un empate justo. Muchas fases del partido los teníamos dominados, sobre todo al principio. Y luego, pues, ha habido momentos que el Tenerife, pues claro, hace las cosas bien y te domina y te crea ocasiones. Tienen mucha potencia arriba en jugadores que van bien al espacio, jugadores que dentro del área son buenos, desequilibrantes por fuera. Bueno, en ese sentido nos han hecho daño, pero pienso que nosotros también hemos hecho buen partido, hemos tenido fases de dominio, de buen juego, y para mí el empate es justo.